La unidad de atención canina en Chetumal será trasladada a otras instalaciones más grandes, pues actualmente no se da abasto para la atención de tantos animales en condición de calle que hay en Chetumal, reveló el regidor capitalino Santiago Aja Vaca. En promedio se tienen más de 25 mil perros en condiciones de calle en la ciudad capital y por ello se atenderán en otras instalaciones donde se pretende hacer la clínica hospital para estos animales en un futuro cercano. Por el momento lo vamos a empezar solamente con cambiar la perrera municipal o el centro canina y felino, porque la cantidad de espacio, como siempre te he comentado, principalmente va a ser eso y ya posteriormente se va a ver a futuro que sí se haga el hospital que nosotros estamos proponiendo. Lo más probable es que cuando ya se postule el proyecto las demás administraciones se den cuenta que en verdad es algo que se necesita. Entonces no creo que vaya a afectar mucho el cambio de administración. Muchas partes de la capital, más que nada Américas, Caribe y ahorita igual otras partes del centro de la ciudad están empezando a tener una cantidad de perros bastante grande. Entonces pues para la salud, para la imagen urbana, para diferentes cosas es un impacto bastante grande. El proyecto sigue en pie y de hecho se espera que se pueda concretar en un futuro, pues en él se atenderían con más cuidado y atención a felinos y perrunos en condición de calle y también los que no están en esta variante. El proyecto en primera instancia costaría 10 millones de pesos echarlo a andar, pero por ser caro se ha mantenido en reserva hasta la llegada de mejores tiempos y recursos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.